El cantante Pablo Herrera presentó una querella, por la parodia que le hicieron en el programa de Fabricio Copano, El Antídoto. Según explicó su abogada Macarena Palma al programa Estilo Chic, la acción legal es por los delitos que se cometieron en contra de la ley de propiedad intelectual. El día de hoy fue presentar una querella en contra de María José Quirós y Kurt Carrera y todos quienes resulten responsables por los delitos que se cometieron en contra de la ley de propiedad intelectual. Acá a mi representado se le utilizaron dos temas que se encuentran inscritos a su nombre y sin autorización de él. Además de eso está también el delito de incurias, porque se dañó el honor y la honra de mi representado con esta caricaturización que se le hizo en el programa. El Antídoto de Megavision, todo esto fue con publicidad, así que por eso nosotros vinimos el día de hoy a presentar esta querella en la cual se va a tramitar en el octavo de garantía. Perfecto, ¿y nos podrías contar un poco cómo te sientes al respecto y cómo vas a llevar este proceso? Muy tranquilo, nunca había tenido que hacer algo así porque nunca me había pasado algo así de tan mal gusto, ¿cachai? No sé, mi idea es sentar un precedente para que no lo hagan con otras personas, conmigo ya lo hicieron. Pero no es así donde se la van a llevar pelada, porque yo no estoy para que me agarren para el excedo, ¿cachai? Ya tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho y así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío. Y el Curve, que me cae muy bien igual, pero sorry Curve, bueno, eso no se hace, amigo querido, ¿cachai? Bueno, la verdad es que lo vi por YouTube después y tengo varias precisiones al respecto. Primero, el programa es muy fome, debo decirlo, es tremendamente fome, no hay nada que decir. Después de muy mal gusto lo que hicieron con mis canciones, ¿cachai? Cambiarles la letra de esa manera con tanta grosería y insultando a la gente de color, yo jamás he hecho eso. Podrían haber puesto un hombre mejor además, las cosas de Pablo, errores. Pablo, no sé, Pablo Redator, algunas divertidas, pero algo con un poco más de creatividad. Y lo más importante al respecto es que ellos infringieron la ley, o sea, los derechos de autor, la ley de protección del derecho de autor está absolutamente prohibido hacer una parodia, sobre todo burlarse sin autorización del autor, en este caso yo, ni la editorial a la cual pertenecen las canciones. Así que lo más probable es que les va a llegar una querella o notificación de parte del derecho de autor, porque eso es absolutamente ilegal, y van a tener que bajar ese programa de las redes sociales, de hecho ya lo han hecho. Así que solamente decir eso de muy mal gusto, porque además yo estaba hablando acerca de algo que representa a mucha gente, podrían haberlo tomado por el lado positivo. La verdad fueron harto, poco inteligente, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te parece la acción judicial realizada por el cantante Pablo Herrera en contra del programa de Fabricio Copano, el antídoto? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.